Dar unos pantallazos y poner la voz de Fidel de este libro maravilloso que se llama Fidel Castro Ruz, Mujeres y Revolución, que se editó en Cuba, en la editorial Mujeres, y que es hasta el año 1980 y pico, y recoge los discursos de Fidel, no solo de la Federación de Mujeres Cubanas, sino también en otros eventos, porque él hablaba sobre la mujer en cada evento que podía y que le parecía que tenía que hablar. Yo he preparado a modo de resumen cómo veo yo la Revolución Cubana, en aras de dar una batalla cultural contra todas las mentiras que se llevan haciendo contra Cuba, contra su revolución, y una de ellas, como no se puede mentir, que la mujer se liberó, es ocultarla. Yo creo que las mujeres son la ternura de la Revolución Cubana, y que Vilma Spín representa a la mujer revolucionaria cubana. La Revolución Cubana, sus mujeres y hombres, junto al liderazgo de Fidel y Vilma, han conseguido una sociedad que vive en comunidad, donde predomina lo común, el apoyo mutuo frente al individualismo, a la competitividad, frente al tener el consumismo, el ser, los valores de la dignidad, de la honradez, el respeto, el afecto hacia las otras personas, tener un espíritu de superación en cada meta que se proponen, un país sin la violencia de la publicidad hacia las mujeres, desarrollo de una revolución de todas las artes, como liberación, como alegría, un pueblo que canta y baila no puede ser violento. La cultura del deporte, como realización humana para toda la sociedad, la adulta mayor con dignidad y con tensión. ¿Cómo llegaron a construir una sociedad como esta? Con la educación, la general y, más específicamente, la sexual. Con los medios de comunicación, con las organizaciones de masas, con la necesidad de impulsar las brigadas, los trabajos voluntarios, en una búsqueda sin final de una sociedad justa, sin explotación ni discriminación, con la infancia más feliz del continente y con la liberación de las mujeres del yugo del patriarcal. Los varones de Cuba acompañan a mujeres protagonistas, y son muchas, les digo. Es por eso que en Cuba no hay femicidios, como sufrimos en el resto de nuestra América. No hay trato, no hay violaciones cotidianas a las mujeres, no hay abusos en los trabajadores. Las mujeres han conseguido aquellas conquistas que no hemos alcanzado en nuestros países. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el aborto, una educación sexual completa desde la infancia en los colegios, en los medios de comunicación, en la cultura, un salario igualetario al de los varones y una representación parlamentaria y en cargos de dirección que ya está en el 49%. Cuba es el tercer país del mundo en este rumbo. Ahora les voy a ir contando pantallazos, que me parece, porque de esos pantallazos tenemos trocitos de Fidel, les vamos a ir leyendo, y me van diciendo el tipo para que no me pase. Desde el comienzo de la revolución, Fidel demostró su compromiso constante en la necesidad del empoderamiento de las mujeres y en cambiar los rezagos machistas en la cultura heredada, colonial y capitalista. Fidel habló y habló, informó y formó a los hombres y mujeres de Cuba a lo largo de toda su vida como dirigente. Explicaba cada problema, su solución y el tema de la igualdad de la mujer y sus derechos fue constante en su trabajo de concientización hacia los varones, hacia los propios varones de su partido y del pueblo. Él mismo habla en sus discursos de la valentía y la entrega de las mujeres heroínas cubanas que formaron la nación cubana desde la conquista hasta nuestros días. En muchos discursos de Fidel está la formación de la nación cubana con las mujeres como parte fundamental. Desde Casi Guaya, que era originaria, que luchó contra los españoles, después Carlota, que es otro emblema de la mujer esclavizada, que fue cimarrona, y después, cómo no, Mariana Grajales. Mariana Grajales es la madre de la patria, como se la llama en Cuba. Fue una mujer grande, no sólo porque de su vientre nacieron héroes de la talla de José, Marcos, Julio, Rafael y Antonio Maceo, además de sus hijas, sino que los educó y alentó para luchar por la libertad de su país contra los españoles. Vamos a empezar hablando desde el Moncada para situarnos donde se situaba Wilma Espin en la lucha de la clandestinidad. En el Moncada, ese 26 de julio de 1953, recordar que un grupo de jóvenes, chicos y chicas, inspirados por el legado del héroe nacional de Cuba, José Martí, protagonizaron una marcha de las Antorchas con motivo de los 100 años del nacimiento del clóset independentista. Esto era el 28 de enero de 1953. A partir de lo cual, pasaban a ser conocidos como la Generación del Centenario. Fidel Castro, Abel y Aide Santa María, Jesús Montané, Melba Hernández, Boris Luis Santa Coloma y Raúl Gómez García fueron de los primeros en unirse a esta organización, que llegó a tener más de mil integrantes. Fueron de los primeros en unirse a la organización que llegó a tener todos estos integrantes. ¿Y por qué hablamos de este grupo? Porque en este grupo y este motor pequeño del asalto al cuartel Moncada había dos compañeras, Melba Hernández y Aide Santa María. En el documental que estamos realizando con Mónica, que está acá, que estuvimos filmando este año, tuvimos el testimonio de la sobrina de Aide Santa María, estuvimos en el museo. Y ella nos cuenta cómo ella estaba en la cédula que se formó en La Habana con Abel y con estos compañeros y cómo ellas iban a estar en la retaguardia. Ellas no iban a estar con las armas en la mano, digamos, en el asalto al cuartel. Y nos contaron cómo Aide, en el último momento, cuando Abel se había ido, ya a Santiago, le dice, no, no, nosotras queremos participar. Yo quiero participar. Pero bueno, no estaba pensado. Sí, sí, yo quiero participar en esa acción. Y Fidel, ya sin consultar, porque su hermano Abel se había ido ya para Santiago, les dice que sí. Y acepta que Abel y Melba estén en esa acción. Recordar que en esa acción hubo fallos, que fueron presos Fidel, Raúl y otros compañeros, y Melba y Aide también fueron presos. Aide sufrió mucho porque torturaron a su novio, Boris y a su hermano, pero salió indemne de la cárcel y formaron parte de esa clandestinidad y después de la lucha revolucionaria. Ahí tenemos el primer paso de Fidel para apoyar a las mujeres en un momento en que las mujeres no estaban consideradas para esa lucha por el grupo de Barol. Cuando llega la guerra revolucionaria, Celia Sánchez Manduley es la organizadora de la red de apoyo en Manzanillo y la primera mujer en subir a la selva y agarrar un fusil. Vilma Spín, organizadora en Santiago, sube a la sierra posteriormente. Aide Santa María también formará parte del grupo de mujeres en la sierra. Sobre estas tres mujeres que estuvieron en la lucha en todas las luchas de la revolución, creo que se pueden formar los pilares de las mujeres revolucionarias cubanas. Hablamos de Vilma porque Vilma vivió hasta el 2007 y estuvo en toda la lucha. Lamentablemente, Celia nos dejó físicamente en 1980. Celia se ocupó, si no lo saben, de todo el trabajo de ser secretaria de Fidel, de recoger todos los documentos, de ayudar en todo lo que era humanitario, que había dejado la guerra de los huérfanos, de las huérfanas, en la cultura, en los detalles de la vida hermosa. Por eso yo digo que son la ternura porque es la que se ocupó de hacer el Parque Lenin, por ejemplo, es la que se ocupaba de hacer que las plazas fueran lugares para los niños y las niñas. Airee Santa María fue encargada de la cultura, del encuentro con los intelectuales de la Casa de las Américas y Vilma de toda la lucha de las mujeres. Esas son las tres grandes mujeres de la Revolución. En 1958, Fidel y Celia forman el pelotor de mujeres Mariana Grajales. Y aquí tengo, empiezo a contar de Fidel, tengo una francesita de Fidel en que se refiere a las Marianas, como se llamó. Este discurso lo da en 1961. La mujer está realizando una tarea activa y la mujer organizada puede contribuir grandemente a hacer desaparecer los últimos vestigios de discriminación, porque lo cierto es que quedan vestigios de discriminación para la mujer. Y eso es tan cierto que cuando la guerra pudimos comprobarlo en ocasión en que se organizaba una unidad de mujeres combatientes. En la mentalidad de numerosos compañeros, aquellas mujeres no podían jamás combatir. En la mentalidad de algunos compañeros era un error entregarle un arma a una mujer. cuando sobraban, según decían, hombres para combatir. Sin embargo, los hechos demostraron una verdad, que aquellas mujeres combatieron contra los soldados de la tiranía, que aquellas mujeres combatieron y le hicieron en los combates al enemigo una proporción de bajas mayores que las que habían hecho los hombres en otros combates. Cuando llega la revolución en 1960, las mujeres, las organizaciones de mujeres que habían existido hasta ese momento, que eran muchas, le piden a Celia Sánchez y a Vilma Espín que quieren participar de la revolución. Fidel le encomienda a Vilma que se encargue de formar esta organización. Desde un comienzo, las mujeres se sienten convocadas por Fidel, que en el primer discurso en Santiago de Cuba, cuando llegan de Sierra Maestra, las convoca a participar en la revolución. No solo dice que va a haber salud y educación gratis, sino que las mujeres van a tener planes específicos para que puedan sumarse a la revolución. Él decía que las mujeres eran oprimidas por ser mujeres, por ser obreras y por ser negras. Fíjense qué importante decir esto en ese momento en que todavía no se estaba hablando de esta opresión de las mujeres por raza, por género, por clase. Sin embargo, él, sin tener una conciencia de género, porque en ese momento no existía, sino desde su profundo pensamiento humanista, se daba cuenta de cómo la discriminación es multidimensional y cómo se va solapando en diferentes prácticas que ni siquiera a veces somos conscientes, pero que está presente, que es el hombre blanco, rico, el superior y que lo demás no tiene valor. Vamos a leer Fidel en la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto cuando se forma la Federación. Por eso contamos con la mujer cubana. La revolución cuenta con la mujer cubana y esa tarea es de la Federación. organizar a la mujer cubana, preparar a la mujer cubana, ayudar a la mujer cubana en todos los órdenes, en el orden social, en el orden cultural, elevando su preparación a través de cursos, a través de publicaciones, poniéndolas al tanto de todas las cuestiones que son de interés para la mujer, poniéndola al tanto de las cuestiones de las mujeres de todo el mundo, relacionándolas con las actividades culturales y sociales de las mujeres de todo el mundo, haciendo llegar a ellas publicaciones femeninas de todo el mundo, noticias de todo el mundo y llevando a todo el mundo noticias y publicaciones de la mujer cubana. Y ahora a trabajar, a organizar y a poner en actividad el espíritu creador, el entusiasmo de la mujer cubana, para que la mujer cubana en esta etapa revolucionaria haga desaparecer hasta el último vestigio de discriminación y tenga la mujer cubana por sus virtudes y por sus méritos el lugar que les corresponde en la historia de la patria. Esto es lo que decía Fidel cuando se funda la organización de mujeres cubanas y hay que notar acá que en este año es cuando empiezan las agresiones de los bandidos, cuando empieza la agresión a la revolución cubana y ahí es donde se forman las milicias de la Federación de Mujeres Cubanas, donde las mujeres toman las armas y luego van a participar en 1961 en la batalla de Girón como milicianas, llevando la comida a los combatientes, como brigadistas sanitarias, con todo. Pero es importante hablar de la campaña de alfabetización 1961. ¿Por qué es importante? Porque la batalla de alfabetización es un momento de inflexión en la mujer cubana. Hasta ese momento las mujeres cubanas la mayoría estaban en los hogares con los trabajos del hogar. Incluso los trabajos que eran remunerados tenían que ver con los trabajos del hogar. Eran enfermeras, maestras. En la campaña de alfabetización las mujeres salen de sus casas y se van muy lejos por todo el país durante meses y tienen contacto con la realidad del pueblo lejos de sus familias. A veces iban con 14 años, con 13 años y eso les dio tal fuerza que ya nunca fueron las mismas y se sumaron a todas las campañas que después hubo para educar a las mujeres campesinas y a los contingentes. Tenía algo de Fidel de la campaña de alfabetización y de la educación. La mujer está participando activamente en las tareas de la revolución. De los 1.412 maestros voluntarios que acudieron a la Sierra Maestra aproximadamente el 50% son mujeres. Es decir, que las mujeres acudieron en una proporción igual que los hombres para soportar una prueba dura, la prueba de las montañas. Y acudieron en proporción igual que los hombres para aceptar un trabajo duro, el trabajo de ir a enseñar en los más apartados rincones de nuestro país. Me tengo que ir dando prisa, ¿no? No, pero yo tenía un poco más de tiempo, ¿no? Solo 10 tiempo. Pero si me queda un montón. No, me queda un montón porque es un poco más. Yo me da tiempo. Tengo que elegir. Uy, entonces tengo que elegir. Vamos a hablar del concepto de la revolución de Fidel. Fidel en 1966 habla del concepto de que la revolución de la mujer es una revolución dentro de la revolución. Y esto es importante porque lo está diciendo en una época en que todavía tampoco se veía claramente que había que hacer una política especial para la liberación de la mujer. En otros países del Este se consideraba que luchando contra el capitalismo y si no existía la explotación del hombre por el hombre como se decía en el marxismo ya la mujer y su liberación vendría de la mano. Bueno, pues Fidel la vio desde el primer momento y dijo no, no, esto tiene que llevar unas luchas concretas, unas políticas, unos trabajos específicos para la mujer. Y no paró de trabajar todos estos temas con sus compañeros del partido y con los hombres que se negaban a todo esto. Yo puse aquí la revolución dentro de la revolución. Esto es lo que dice Fidel en el 1966. Cuando llegamos nosotros esta noche aquí le dije a un compañero que este fenómeno de las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución. Y si a nosotros nos preguntaran qué es lo más revolucionario que está haciendo la revolución responderíamos que lo más revolucionario que está haciendo la revolución es precisamente esto. Es decir, la revolución que está teniendo lugar en las mujeres de nuestro país. Si nos preguntaran cuáles son las cosas que más nos han enseñado en la revolución responderíamos que una de las lecciones más interesantes que los revolucionarios estamos recibiendo en la revolución es la lección que nos están dando a las mujeres. Siempre fue así, Fidel. Siempre felicitaba a las mujeres cuando 15.000 campesinas llegaban de la sierra y se alfabetizaban, aprendían a leer y a escribir hasta el sexto grado y volvían como dirigentes a sus pueblos. Me queda poco, ¿no? Bueno, entonces voy a tener que cerrar. Voy a leer solo un poquito cuando habla de la lucha contra los hábitos machistas. Ahora bien, otras dificultades a que nos referíamos de orden subjetivo son, ¿cuáles son esas dificultades de orden subjetivo? El problema de una vieja cultura, de viejos hábitos, de viejas mentalidades, de viejos prejuicios. Porque aquí explica que hay administradores que no contrataban a las mujeres porque pensaban que iban a ser madres, que no iban a poder aceptar, que se iban a quedar en la casa, que no iban a poder llevar a cabo las labores del trabajo y Fidel decía que tenían que asumir a las mujeres y por eso se crearon los círculos infantiles. Por eso Bill Martín se puso a la batalla de las primeras batallas además de la ley del código de familia que establecía la igualdad de los hombres y las mujeres en la familia de los círculos infantiles. Hemos visto como cientos de miles de federadas en todo el país porque no había recursos construyeron esos círculos infantiles. Hacían tómbolas, sacaban dinero de conciertos como haríamos nosotros y nosotras ahora para ir costeando los ladrillos los lugares de esos círculos infantiles. Luego vinieron todas las leyes que ya sabemos que hemos dicho de la igualdad las que decimos de la educación sexual de la igualdad de salario de las leyes del trabajo contra la violencia hacia la mujer y bueno me voy a despedir ya con algo que es actual y que me parece que también está muy sembrado por las mujeres las mujeres y el internacionalismo. Hoy Cuba presta colaboración médica a más de 60 países en el mundo y la mayoría del personal de la salud que está en esas misiones son mujeres tanto dirigiendo hay países donde la misión está dirigida por una mujer como en todos los espacios necesarios para poder llevar adelante la misión epidemiólogas doctoras enfermeras paramédicas todas están presentes por eso yo decía que las mujeres son la ternura de la revolución son la herencia de la madre africana Lucy como dice el estudio genético que se está realizando en Cuba que nos contaba Beatriz Marcheco la presidenta del Instituto de Genética Humana que afirma en un estudio que pronto va a salir a la luz del ADN de los hombres y mujeres cubanas que las mujeres cubanas tienen el ADN africano mayoritariamente de ahí les viene en esa herencia del amor de la ternura de la solidaridad y yo creo que por eso se volcaron a las misiones internacionales permito hablando de las misiones muy cortito no espera puedo una mano solo aquí una última internacionalismo Fidel 1980 cuando se habla de internacionalismo y del espíritu internacionalista de las mujeres cubanas a mí me venían a la mente de esos ejemplos el ejemplo del destacamento internacionalista Che Guevara que está enseñando en Angola integrando en gran parte por mujeres pero otro ejemplo que está más cercano es el de los 1200 maestros cubanos que están dando clases en Nicaragua que han ayudado a crear cientos de nuevas aulas y que fueron a dar clases no en las ciudades sino a los más apartados rincones del país en lugares a veces tan distantes que tienen que estar tres días a caballo para llegar que es más que decir Sierra Maestra Baracoa más que eso porque en el hermano país de Nicaragua existen menos comunicaciones que en Cuba y a esos lugares a los más apartados van a vivir como viven las familias campesinas que los albergan a enseñar a enseñar niños a enseñar adultos profesores que en algunas ocasiones tienen 50 alumnos otras tienen hasta 100 y más de 100 son impresionantes las noticias del trabajo que desarrollan esos maestros en Nicaragua y el prestigio que tienen el reconocimiento que tienen bien ese contingente casi un 50% está integrado por mujeres casi un 50% muchas de las cuales son madres bueno este es un homenaje apretado a la revolución que se da en la vida viva viva espina viva Miguel Castro viva las revoluciones juanas la revolución la revolución la revolución la revolución patria o muerte vencedemos a la revolución